para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión buenas tardes a todos queremos compartir con ustedes una vez más el evangelio del día y el santo saludamos a dios que es padre hijo y espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con lectura del santo evangelio según salud y había un hombre rico que se vestía de púrpura y cada día hacía espléndidos banderas a su puerta cubierta de llagas yacía un pobre llamado láser que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a ganar sus llagas el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de abrán el rico también murió y fue secundante enamorada de los muertos en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a abrán y a láser a fundar entonces se exclamó padre abraham ten piedad de mí y envía a lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresca mi lengua porque estas llamas me atormentan hijo mío respondió abraham recuerda que has recibido tus bienes en vida y lázaro en cambio recibió males ahora él encuentra aquí su consuelo y tuve el tormento además entre ustedes y nosotros se abre un canadito de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí el rico contestó le ruego entonces padre que envíes a láser a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos que los prevenga y sea que ellos también caigan en este lugar del torneo abraham respondió tienen a moisés y a los profetas que los escuchan no padre abraham insistió el rico pero si alguno de los muertos va a verlos se arrepentirán abraham respondió si no escuchan a moisés y a los profetas aunque resucite alguno de los muertos tampoco se convencerán palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a encomendarnos a nuestra madre la reina de los ciegos diciendo juntos alegra de la mía llena eres de gracia el señor es conmigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del que viene jesús santa maría hermano de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte san patricio patrón de irlanda ruega por nosotros en el día de hoy celebramos a san patricio patrón de irlanda y el evangelio nos invita a hacer una reflexión sobre yo creo dos cosas por un lado la indiferencia y por el otro por el otro lado el infierno si recuerdo cuando hice los ejercicios de mes una de las meditaciones del infierno hacían referencia a este texto si el infierno uno no puede empezar a vivir en vidas cuando nosotros somos indiferentes al sufrimiento del otro si vivimos de alguna manera un infierno en nuestro corazón recuerdo francisco que nos invitaba justamente a aprender a llorar por el dolor del otro este rico que ni siquiera tiene nombre pasó totalmente indiferente su vida frente al dolor del ácido que ni siquiera podía comer las migajas que caían de los banquetes que él celebraba y cuántas veces nos puede pasar en la vida que el dolor del otro haga en nuestro corazón permanezca duro el dolor del otro nos tiene que mover a nosotros a la compasión, a la oración y a la acción compadecernos para rezar, para luego actuar en beneficio del otro hoy deseamos celebrar a San Patricio un gran santo que tuvo un corazón enorme que se compadeció del pueblo irlandés y acabo un poco la historia Patricio nace en 372 en Escocia la mamá era familiar de San Martín de Tur y el padre era general del ejército romano Patricio con 16 años fue raptado por irlandeses que se lo llevaron y luego fue abandido como esclavo en el norte de Irlanda ahí pudo conocer un poco las costumbres de los irlandeses y estuvo como esclavo durante mucho tiempo recién en el 407 logra escaparse a través de un barco con 35 años de los 16 a los 35 años Patricio anheló volver a su casa pero esperó pacientemente la vuelta en este trayecto dice que el navío quedó en una playa francesa y los sobrevivientes del barco que quedaron en Francia buscaron alimento pero no encontraban porque pasaron muchos días y no podían andar con gente entonces le pidieron a Patricio que por favor rece para encontrar alimentos y así fue así fue como Patricio fue liberado y volvió a su casa al volver a su casa pasado un tiempo tiene un sueño con las veces que le pedían por favor que los ayude así Patricio entiende su misión de evangelizador de Irlanda y se ordena sacerdote luego es nombrado obispo y se va a evangelizar Irlanda San Patricio en la figura se lo representa con un trébol de tres hojas porque él para explicar la Trinidad encontró la figura del trébol que tiene tres hojas y un solo tallo que es un solo Dios pero en tres personas distintas San Patricio luego de evangelizar durante 30 años muere el 17 de marzo del 461 ¿qué podemos aprender de Patricio? justamente esto la compasión por el pueblo la oración por el pueblo y la acción llevar el evangelio a aquellos lugares donde todavía Dios no es conocido y finalmente es el santo de la paciencia imaginemos que desde los 16 años de los 35 años él anheló ver a la familia y esperó pacientemente hasta que Dios le dé la oportunidad vos por ahí estás esperando que se te dé algo bueno tené en cuenta que Patricio esperó pacientemente y con esperanza y Dios se lo dijo vamos a pedirle a San Patricio que nos enseñe a tener paciencia tener paciencia en el proyecto que Dios tiene para cada uno y que nos dé la gracia también de no tener miedo de evangelizar a aquellas personas que todavía no conocen a Dios San Patricio ruega por nosotros y que Dios nos bendiga abundantemente en el Padre y en el Espíritu Santo Amén 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 Gracias.